659 millones de excedentes en Copeagri RL y 252 millones de colones en CREDECOP fueron parte de los números que dejó la Asamblea General que se realizó el fin de semana. Amado Castro recibió el apoyo para continuar en el Consejo Administrativo de Copeagri. Él seguirá en el puesto de presidente, mientras que en CREDECOP RL, Albanidia Rojas asumió como jerarca. Es un reto para seguir adelante y yo creo que hoy más que nunca la cooperativa necesita de una integración de equipo para poder lograr las metas y los objetivos que tiene planteados. Los excedentes en Copeagri llegaron a un 12%, mientras que CREDECOP al 6.35%. El excedente de Copeagri son 659 millones, que va para un 12%, pero el excedente bruto de Copeagri fueron 901 millones. Lo que pasa es que hay que quitarle los excedentes para fiscales, nosotros tenemos que dar el impuesto, pero nosotros la inversión más importante que hizo Copeagri son 1.335 millones en servicios y beneficios a los asociados. El gerente Víctor Hugo Carranza explicó los alcances de algunos de los proyectos que impulsa esta cooperativa. El proyecto de clínica empresarial atendió más de 26 mil personas, pues ahí tenemos un enfoque dirigido a la medicina preventiva, medicina curativa, especialidades, oftalmología, odontología, imágenes médicas, exámenes de laboratorio, en fin, con una ampliación de horario, pues hoy atendemos de 7 de la mañana a 9 de la noche, los días de lunes a viernes y los sábados de 7 a 4 de la tarde. Así que hemos podido conversar en relación al esfuerzo que la cooperativa ha realizado para que los asociados tengan mejores condiciones de vida y que la cooperativa sea un medio para el desarrollo. Y vienen más proyectos que esperan llegar a fortalecer la oferta. Con proyectos nuevos, como por ejemplo, estamos lanzando dos productos nuevos, el Naux, que es una bebida antioxidante, en una alianza con una empresa colombiana, y el producto Smart Coffee, que es un café con cacao, que estamos a través de la empresa Inuba lanzando en estos días. Entonces, el tema de valor agregado también está muy presente, evidentemente con todo el esfuerzo a nivel internacional que estamos haciendo con la consolidación de marcas y de valor, pues a partir de una oferta de valor de muy alta calidad, a nivel de, básicamente, de la industria del café. Estas asambleas se realizaron en el rancho que tiene la cooperativa en Peñas Blancas, en Pérez Celedón.